¿Cómo habla Juan Ramón Rayo, profesor de Economía y Youtuber? Vamos a analizar sus claves comunicativas para que las puedas aplicar a tus presentaciones. El primer punto principal que aplica Juan Ramón Rayo, y es que siempre a la hora de argumentar, va enumerando las partes. En primer lugar, vamos a analizar X cosas sobre Y cosa. Y en segundo lugar, va a analizar X cosas sobre otra Y cosa. Y finalmente, una de las cosas que más me gustan de sus vídeos es que siempre hay una conclusión, una moraleja con una frase que cierra de manera magistral. Fíjate. Por dos motivos. En primer lugar, porque los jerarcas comunistas. Y en segundo lugar, porque el nuevo discurso de los jerarcas comunistas, en especial de Xi Jinping, y ese es un problema cuya digestión no le va a ser fácil a China y no va a ser inmediata, y cuyas consecuencias todavía están por ver en el resto de la economía mundial.